Bueno, seguimos aquí en el stand de Gigavision, nos visita esta noche el gerente general de Entel, el ingeniero Roy Méndez. Ingeniero, buenas noches, bienvenido a la mayor muestra ferial del país. Muchas gracias, Junior. Estamos acá en la Feria Exposición Santa Cruz 2021, con todo lo que podemos dar de Entel, para demostrar que el país se está reactivando económicamente, que Santa Cruz se reactiva, y eso significa la presencia de Entel, sin escatimar esfuerzos ni recursos, para mostrar nuestros servicios, pero además también mostrarle un espacio de diversión, y para que la familia boliviana, la familia cruceña, comparta con lo que ofrecemos en nuestro stand. Buenas noticias, ingeniero, se están lanzando nuevos productos, Entel ya está conectado al Pacífico, a través de la fibra óptica, hay mayor velocidad, mayores servicios, menores costos. ¿Qué se está ofreciendo aquí en la Exposición Santa Cruz? Entel está, como todos los años, presentes en esta muestra ferial. Bien, nosotros estamos, ya hemos lanzado y estamos promocionando nuestros nuevos planes de Internet, donde tenemos un plan especial, que lo hemos llamado de esa forma. Recuerda usted que hasta el primero de septiembre, teníamos lo que se denominaba el plan solidario de Internet, que por 90 bolivianos damos una velocidad de 5 megabits por segundo. Ahora, hemos hecho el plan Fibra 10, en el que por los mismos 90 bolivianos tenemos 10 megabits por segundo, es decir, duplicamos la velocidad. ¿Por el mismo precio? Por el mismo precio, lo que significa prácticamente una reducción del 50% en la práctica. Pero además, no solamente es para los nuevos usuarios, sino todos los que tenían el plan solidario de 5 megabits por segundo, automáticamente les hemos aumentado a 10 megabits por segundo, porque creemos que quienes tienen ese plan, pues es la gente que tiene menos recursos, pero que también tiene las mismas necesidades en ese momento, cuando el Internet se ha vuelto imprescindible para todos. Esto, ingeniero, se ha logrado gracias a la conexión de la fibra al Pacífico, ¿no? Sí, se logra gracias a la conexión que tenemos con la fibra al Pacífico, y en la cual permanentemente estamos aumentando la capacidad para tener un mayor ancho de banda y prestar un mejor servicio, dar una mejor velocidad, una mejor calidad. Eso significa, ingeniero, que somos los bolivianos los primeros beneficiados, no solamente con este tema de los precios, que es muy importante, sino que en el pasado hemos sufrido mucho por este tema de la velocidad, ¿cuál es la capacidad que tiene Intel de poder ofrecerle al boliviano en velocidad de megabits? Mire, en este momento, nuestra capacidad de entrada al país supera los 250 gigabits por segundo, pero ya en la parte de la comercialización prácticamente, es decir, en el acceso, tenemos planes económicos de velocidades hasta 300 megabits por segundo. Entonces, estos planes fibra que les digo, va desde el de 90 bolivianos, que es para 10 megabits, tenemos planes para 40, para 70 y 100 a nivel residencial o domiciliario, y planes también empresariales que los hemos denominado, que van desde 100 hasta 300 megabits por segundo, con precios bastante accesibles. Ahora, Intel es la empresa de todos los bolivianos, se podría decir que cuenta con el combo de los servicios, son los servicios que son más requeridos y utilizados en el país. ¿Cómo anda el tema de la televisión por cable? Ingeniero se ha relanzado, está vigente, se están lanzando nuevos paquetes, porque estamos con el tema del Internet, hemos mejorado, y hemos visto que las tarifas han bajado considerablemente. ¿Cómo anda el tema de la televisión por cable? En realidad, la televisión por cable a la cual... Bueno, televisión por cable se denomina tradicionalmente o televisión por suscripción. Hoy, en el mundo moderno y con acceso al Internet a través de fibra óptica, lo denominamos el IPTV. El IPTV, que es la televisión a través del Internet, y que nos permite tener programas en vivo, video en demanda, etcétera. Nosotros, en nuestro sistema, en este momento, tenemos la posibilidad de tener los programas, y además de cualquiera de los canales que ofrecemos, volver hasta tres días atrás a ver el programa que usted quiere. Como si fuera una grabación. Como si fuera una grabación, puede detener, puede adelantar, etcétera. A través del IPTV, de repente alguien no la vio esta entrevista, pero le dijeron que salió a tal hora, puede mañana, en la tarde, en la mañana, retroceder toda la difusión de este canal y ver lo que pasó en determinada hora. Así es. Eso es exactamente. Y es lo que nos está dando bastante éxito y bastante aceptación. Pero además, si un usuario de Intel tiene nuestro servicio de IPTV, que lo denominamos Intel TV, también tiene la opción, como parte del paquete, de tener toda la programación en su smartphone. Es decir, TV en vivo, y también vamos a salir con video en demanda. Es decir, no solamente que van a poder verlo en la televisión, sino que en el celular también pueden tener como la televisión por cable, denominada IPTV. Así es. Inicialmente lo tenemos para usuarios de Intel Móvil. Posteriormente, incluso vamos a poder comercializar este servicio para usuarios de otros operadores que adquieran el servicio y bajen nuestra aplicación. En torno a la telefonía móvil, ingeniero, para nadie es un secreto. Se podría decir que Intel es la empresa de telecomunicaciones que tiene la mayor cantidad de radiobases en el país y llega hasta los lugares más recónditos. ¿Cómo andamos con este tema de la telefonía móvil? ¿Cómo andamos con el tema de los usuarios? Ya. En el tema de la telefonía móvil, nosotros tenemos cerca de 6 millones de usuarios. ¿Tiene la mayor cantidad de usuarios del país? Usuarios, aproximadamente un 49.5% del porcentaje de toda la torta. Pero en realidad hay que aclarar que no podemos hablar de usuarios. Porque si nos ponemos a ver toda la torta, hay más aparatos móviles registrados que usuarios. Entonces, hablaremos de aparatos móviles registrados, porque hay gente que tiene dos o tres teléfonos. Pero hablamos de aparatos móviles registrados. 6 millones de líneas habilitadas, entonces. Nos estamos acercando a los 6 millones. Y eso es gracias a la preferencia que tiene el público por nuestro producto, pero además también a nuestra gran cobertura, como usted lo ha mencionado. Estamos encarando proyectos de expansión de la telefonía móvil, tanto en las ciudades como en el área rural. Tenemos un proyecto para los que va el año y tal vez la mitad del próximo año, que lo hemos denominado el IRB3, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, en el cual vamos a dotar de 103 nuevas radiobases en áreas rurales alejadas, para que puedan tener el acceso al Internet. Pero no solo eso. La tecnología avanza. Y las empresas tienen que actualizarse. Hay lugares en los que tenemos el acceso a 2G, que lo instalamos hace unos 10 años. Estamos actualizando esos lugares a la nueva tecnología 4G, LTE, y son lugares principalmente en el área rural. Los llamamos proyectos de actualización del acceso móvil. Aquí llegan las llamadas, pero el Internet de repente tiene un poco de dificultades. Hay la telefonía móvil, digamos, que así la denominamos, y falta el acceso al Internet. A esas poblaciones le estamos dando el acceso al Internet. Y para el 2021, un proyecto que hemos llamado Acceso Móvil 2021, vamos a invertir 45 millones de dólares solo en actualización y modernización de nuestro sistema. Porque una empresa que no se actualiza, que no se moderniza, pues no pierde competitividad. Ahora, ¿hay utilidades? Porque el año pasado los números estaban casi en rojo, ¿no? Hay utilidades. Tendremos las definitivas, obviamente, a fin de año y cuando se realicen los estados auditados. Y como usted dice, hasta el 2019 tuvimos 910 millones de utilidades, y el año 2020, durante el gobierno de facto, cayeron en un 45%, de 910 a 511. Nosotros estamos en una etapa en la cual estamos haciendo los esfuerzos por recuperar las utilidades. Para llegar a los 900 y algo. Vamos a ver a cuánto llegamos, mejorarlo, mejorarlo, los ingresos, pero también tenemos que pensar en la expansión. O sea, no nos estamos quedando quietos en eso. Muchas gracias, ingeniero. Invitar a los telespectadores que nos están viendo a que visiten el stand de Intel aquí en la Expo Cruz. Sí, bueno, invitamos a todos los espectadores de su programa a que visiten nuestro stand. Tenemos algunas novedades que vienen, más que todo, para el ámbito familiar y de la diversión. Hemos instalado 5 estaciones de Gamer, en la cual tenemos un equipo que tiene su cierto prestigio internacional de 5 personas, que enseñan, comparten con el público, principalmente con los jóvenes, con los niños, incluso los adultos que les gusta el tema de los juegos y que estamos teniendo bastante éxito. Y también dos cabinas de TikTok, en los que, bueno, ya tenemos colas de la gente para hacer su TikTok. ¿Ya grabó usted su TikTok ahí o no, ingeniero? Ya grabé uno ayer, pero voy a mejorar. Gracias, ingeniero, por habernos visitado. Un gusto, un placer haber conversado sobre estos temas. Muchas gracias. Vean ustedes, era un diálogo con el gerente general de Entel. Vamos ahora hasta otro punto, General Automotor, que nos muestra algunas ofertas que tiene también en esta muestra ferial.